Quiero vivir cerca de ti Quiero estar a tu alrededor Quiero brillar en todo lugar Y nunca más volver atrás Mi caminar te sigue mirando La meta está, estoy por llegar Rendido estoy, ya quiero parar Pero no lo haré Quiero conquistar Vives en mí No me rendiré Te seguiré Confiado iré Quiero vivir cerca de ti Quiero estar a tu alrededor Quiero brillar en todo lugar Y nunca más volver atrás Mi caminar te sigue mirando La meta está, estoy por llegar Rendido estoy, ya quiero parar Pero no lo haré Quiero conquistar Quiero conquistar No pararé No pararé Yo llegaré No pararé Confiado iré Yo llegaré, yo llegaré A la mesa No pararé, no pararé ¡No! ¡Sé, sé! ¡Sé!